¿Quiénes van a sacar a los ganadores en este momento? ¿Quiénes creen que van a ser? ¿Quiénes van a ser? ¡Ustedes! Por eso están acá. Pura vida. Listo, dictamos el nombre. Pura vida. Vamos a ver. Jesús Calmerio Cruzullón. ¿Un cumpleaños de viejo? Un cumpleaños de viejo. A ver. Jesús Alfredo Monge Meneses. ¿Sale por nombre? No vale. Nada más que da. César Gregorio Juárez Arce. ¿Cómo estás? Muevelo bien, muevelo bien. Ya no, ya se olvidó de mover el viejo. Ya no mueve ya. Saúl Antonio Viteri Mendoza. A ver, venga el segundo, venga el último de la columna. Venga. Muevelo, muevelo ahí. Santiago, dale. Santiago. Harrison Bela Gutiérrez. ¿Te dices? ¿Mi teléfono me lo dices? Muñate, quiero el corto del cabello. Liber López Arikari. ¡Ellos mato! Un día no me ha convertido. Un día no me ha ganado. El otro disponible, el otro disponible. Vas a trabajar. Samuel Chávez Torres. José Carlos Castro Aucalle Equipo gerencial de parte de Ante Coneta Los hermanos Calopérez De todo el equipo administrativo De los direccionales, controladores de calidad Desearles que tengan el día domingo Feliz Día del Padre Desde ya agradecerles por su compromiso Recuerden que el Día del Padre son los 365 días del año